Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Suscríbete al canal!